Con un potencial de 450 elementos distribuidos en todo el estado, la Delegación de la Cruz Roja en Michoacán dio inicio al operativo de Semana Santa 2015. El objetivo es garantizar la seguridad de los pacientes en carreteras, playas, balnearios y principales destinos turísticos de la entidad. Apoyados con 50 ambulancias adaptadas con lo necesario para cubrir cualquier tipo de emergencia y 10 equipos hidráulicos que permiten el auxilio a personas atrapadas en accidentes automovilísticos, los paramédicos de esta benemérita institución instalaron puestos de mando en las ciudades de mayor afluencia turística. Si viaja por las carreteras michoacanas encontrará los puestos de la Cruz Roja en Páscuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Itácuaro, Zamora, Guandacareo y la capital del estado. En este último trabajan en coordinación con los bomberos y Protección Civil Municipal. En toda la entidad los paramédicos de la Cruz Roja tienen coordinación con la Policía Federal, Ejército Mexicano y autoridades municipales para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse con los pacientes. Para el caso de la vigilancia de los más de 250 kilómetros del litoral michoacano, la institución también se mantiene en alerta y en coordinación con la Marina. Para Guasar TV, Sandra Saenz.